¿Te has preguntado alguna vez cómo se puede desarrollar una clase efectiva? Yo soy Ruth Mujica y estás en Docente 2.0. Y hoy vamos a hablar un poco sobre cómo el docente puede realizar una clase efectiva. Para comenzar es preciso afirmar que lo más importante en el proceso educativo se juega en la delicada relación entre el docente y sus estudiantes, efectivamente al interior de la sala de clase. Todo lo demás es relevante en tanto determinar el contexto en la que se da dicha relación. Por lo tanto, lograr una formación académica integral y luego trasladarla al aula de clase no siempre es sencillo. Contar con metodologías adecuadas y generar confianza en los estudiantes implica tener una vocación para formar a otras personas. Frecuentemente del dominio de los contenidos disciplinares, de las asignaturas, diversidad de métodos y recursos empleados, así como una asertiva comunicación e interacción con los estudiantes. Depende en gran porcentaje del éxito de una clase. Es por ello que hoy listaremos los principales elementos que debería contener una clase efectiva. Primero, dominio y competencias técnicas del docente. Segundo, compromiso y pasión. Tercero, un ambiente favorable. Cuarto, contenidos significativos. Quinto, practicar para aprender, lograr habilidades y conocimientos. Sexto, una efectividad con las TIT. Séptimo, utilizar diferentes estilos de aprendizaje. Octavo, retroalimentación y preguntas efectivas. Noveno, establecer asignaciones y trabajos efectivos. Diez, planificar y estructurar las clases, como es el inicio, el cuerpo y el cierre de la misma. En síntesis, uno de los factores que más influye en los buenos resultados de una clase efectiva es el desarrollo de una planificación que no deja espacios para la improvisación. Aún cuando la innovación se hace presente en el nivel del aula, la mayoría de las actividades que se ejecutan y los contenidos que se trabajan se ajustan dentro del marco de una planificación y coordinación entre los docentes, que muestra muchas fortalezas al realizar una clase. Y recuerda que la mente que se abre a nuevos conocimientos jamás volverá a su tamaño original. Si deseas recibir boletines a diario, suscríbete en nuestra página web. No te olvides de darle me gusta a este video y compartirlo a través de las redes sociales. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.